Bueno, el presupuesto participativo para mí es una oportunidad excelente para el ciudadano porque nos da recursos para mejorar las problemáticas que tenemos en cada colonia. Soy María del Pilar Figueiras Vallejo, vecina de la colonia Jardín Espeite en la Alcaldía Escapotzalco. Este es el camellón Aquiles El Orduy, aquí fue donde ganamos el proyecto de presupuesto participativo 2022. Esta idea surge con motivo de la invasión constante del espacio público que obstruye el paso peatonal, obstruye el paso vehicular Vamos a poner a todo lo largo del camellón una trotapista que permita al peatón caminar o trotar tranquilamente sin tener problemas con vehículos. Vamos a poner dos huertos urbanos, dos muros verdes de ser posible y un espacio para el adulto mayor. También participé en el presupuesto participativo 2020. Mi proyecto se llamaba Parque Recreativo para Perros, lo ubicamos en el camellón de Salónica. Este parque tiene unos jueguitos, tiene pasarelas, túneles, un espacio de tierra. En este caso nosotros como vecinos lo que queremos hacer es enchular nuestra colonia, ponerla bonita, ponerla sana y desde luego nosotros estamos apostando al medio ambiente y a la sustentabilidad.